¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una deliciosa tarta de calabaza y queso, que es súper fácil de hacer y además queda riquísima. La combinación de sabores y texturas que tiene esta tarta es increíble. Además, para aquellos que seáis amantes de las recetas otoñales como yo, esta tarta os va a encantar. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a necesitar son 225 gramos de puré de calabaza, que podemos comprarlo ya hecho o hacerlo nosotros de manera casera, cociendo o asando la calabaza y después triturándola. Yo os voy a enseñar la manera más fácil y sencilla, que es haciendo el puré en el microondas. Ponemos en un recipiente que sea apto para microondas 300 gramos de calabaza ya limpia y sin piel troceada. Le añadimos un chorrito de agua, la cubrimos con plástico film y ya se va para el microondas. Dejaremos que se haga en el microondas a máxima potencia durante unos 8 minutos. Pasado el tiempo, le vamos a quitar el plástico film, pero tenemos que tener mucho cuidado de no quemarnos con el vapor. Así que cogemos por una esquinita y vamos levantando poquito a poco. Quitamos el agua restante de la cocción y ya batimos la calabaza cocida hasta obtener un puré. A continuación vamos a poner en un recipiente que sea bastante amplio todo el puré de calabaza que hemos obtenido. En mi caso, usando 300 gramos de calabaza, tengo 225 gramos de puré. Pero os recomiendo que si es la primera vez que hacéis esta receta, lo peséis por si acaso os falta o os sobra. También añadimos 75 ml de aceite de girasol o algún aceite que sea suave. 75 gramos de azúcar. Una cucharadita de azúcar vainillado, esencia o pasta de vainilla. Y un huevo. Vamos a mezclarlo todo súper súper bien con ayuda de un batidor de varillas manual hasta que esté todo integrado. Seguidamente vamos a añadir los ingredientes secos pasándolos previamente por un colador. Así que vamos a añadir en él 150 gramos de harina de trigo. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de levadura química o polvos para hornear. Otra cucharadita de canela molida. Y opcionalmente un poco de clavos de olor molido. Lo tamizamos todo muy bien. Y se integra. Una vez que no quede ningún grumo de harina, ya tenemos nuestra primera mezcla lista. A continuación vamos a preparar la mezcla para la tarta de queso. Así que en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 300 gramos de queso crema tipo Philadelphia. Lo mejor es que esté a temperatura ambiente para que se integre mejor. Si no, lo podéis meter unos 20 segunditos en el microondas antes de usarlo. Añadimos también 80 gramos de azúcar. Una cucharadita de azúcar vainillado, esencia o pasta de vainilla. 125 ml de nata para montar o crema para batir a temperatura ambiente. Y mezclamos todo muy bien hasta que no queden grumitos de queso. Seguidamente, añadimos e integramos 2 huevos. Y por último, añadimos una cucharada de harina de trigo, pasándola previamente por un colador. Cuando no quede ningún grumito de harina, nuestra mezcla para la tarta de queso también está lista. Para darle forma a la tarta, yo voy a usar este molde circular desmontable que mide 20 cm de diámetro. Al que le voy a poner en la base un papel para hornear y en las paredes un poquito de aceite para que después sea más fácil de desmoldar. Vamos a comenzar poniendo la mitad de la mezcla de calabaza. Las repartimos bien de manera que cubra toda la superficie. Y seguidamente, justo en el centro del molde, vamos a poner un poquito de la mezcla de queso. Con ayuda de un tenedor, integramos un poquito ambas mezclas. Y ya ponemos la mezcla restante de calabaza. Y también la de queso. Le damos unos golpecitos al molde para eliminar las burbujas de aire más grandes. Y ya se va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 160ºC o 320ºF durante una hora. Tras esto, apagamos el horno y dejamos que la tarta repose dentro durante aproximadamente unos 30 minutos, dejando la puerta del horno entreabierta. Con esto conseguiremos que la tarta no se raje por cambios bruscos de temperatura. A continuación, ya podemos disfrutar de la tarta así templadita. Pero yo os aconsejo que la dejéis en el frigorífico durante un mínimo de 4 horas para que se ponga bien fresquita. Pasado el tiempo, ya podemos desmoldarla. Así que le pasamos una espátula o cuchillo por el borde. Quitamos el aro. Y la pasamos a la base para tartas o platos en la que la vayamos a servir. Podemos decorarla como más nos guste. En mi caso, creo que le viene súper bien un poco de nata montada. Y unas nueces pecanas troceadas. Como veis, esta tarta tan original queda preciosa. Y además tiene un corte chulísimo. Pero lo mejor sin duda es su sabor. Madre mía, qué rica. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro. Cocina para todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. Adiós.